El movimiento cultural en el Rugama de Juventud Sandinista 19 de julio llevó a cabo un concurso de figuras de arena en el banario de Paso Caballos con la participación de jóvenes originarios de siete municipios del departamento de Chinandega. La juventud toda esta semana de verano está realizando actividades deportivas, actividades culturales en balneario y centros recreativos de todo el departamento de Chinandega. Me encanta la cultura y es lo que tratamos de promover acá y pues nada que invitar al resto de artistas que aún no se animan a hacer este tipo de cosas. Amor a la Paz para Nicaragua fue la temática con la cual se dio la base para el desarrollo creativo de todas las obras en concurso y por ende se convirtió en la fuente especial de la creatividad y originalidad de cada artista en las arenas del mar. Este tipo de actividades son sanas, no nos llevan a nada malo y las mentes se recrean y no están pensando en estresarse todo el tiempo y como ahorita estamos saliendo de vacaciones pues los que salen de la escuela están disfrutando así como todos nosotros. Dios primero que año con año se sigue esa tradición y es bonito porque así los niños van aprendiendo de nuestra tradición y que esto no se pierda y Dios primero que esto se siga y sigamos para adelante. Luego de una difícil y exhaustiva evaluación de todas las creaciones en concurso, las cuales en su mayoría vincularon la temática con el amor de Nuestro Señor Jesucristo, el jurado calificador integrado por funcionarios del Intur Marena y la alcaldía local dieron por ganador del tercer lugar al municipio de Pozo Oltega, segundo lugar a Corinto y primer lugar al municipio de Somotillo. De Chinandega, Jair Carrillo. Multinoticias.